Camino con espinas descalcitos pise tierra y remendando mi suerte estoy creciendo a mi manera Aprendí de la pobreza como rumbear mi destino junto a las aves del monte empecé a soltar mi trigo ¡Oh! ¡Ay, bolsito! ¡Vamos! Tantos ondazos al tiempo gasté todas mis bolillas pero badeando los ríos supe salir de la orilla Tire mi poncho en el hombro, la identidad de mi sombrero que mi sueño de cantor llevo la voz de mi perro ¡Qué regalo me hizo Dios que sale de mi garganta! Entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra Yo da así para cantar, así me parió mi madre Mis compras se han de callar cuando el corazón se pare Soy dichoso de mi suerte, de vivir lo que he vivido pa' que mis cantores gusten, seré simple agradecido Tire mi poncho en el hombro, la identidad de mi sombrero que mi sueño de cantor llevo la voz de mi perro ¡Gracias!